Bueno, hoy es domingo 13 de febrero de 2022, estamos en el sueño de que el Museo Poloja de Silobre crezca y instante a Kevin y Matracá. Estamos viendo la mezcla para hundir estas dos columnas de estas dos sesiones del Bosque Popular de Silobre. Hoy es domingo 13 de febrero de 2022, se arranca pues con este proceso de crecimiento.